¡Hey! ¡Hola a todos! En el vídeo de hoy, Silvio Francisco y un segurísimo servidor Esparta vamos a tener que pasarnos Minecraft con una peculiaridad y es que vamos a poder picar absolutamente cualquier bloque que se nos ocurra o sea, sí, literalmente, cualquier bloque desde bloques líquidos como el agua o la lava hasta las nubes o el mismísimo aire y además, no solo eso, sino que habrá nuevos carteos que se podrán hacer utilizando los bloques en cuestión como por ejemplo el escudo de lava que quemará todo lo que te toque o la pechera de barrier blocks con la cual podría hacerme invisible y volar durante el tiempo que quiera aunque para poder hacer esto, primero tendré que conseguir el pico que me permite picar cualquier bloque el cual no es tan sencillo de conseguir pero bueno, lo importante es que podremos picar absolutamente todo lo que se nos ocurra así que déjame en los comentarios si crees que podremos pasarnos Minecraft así y además, ¿cuál sería el bloque que tú crees que deberíamos picar primero? y ahora sí, reto de 120.000 likes para más vídeos de este estilo y os dejo con el vídeo, ¡adiós! y ya está todo explicado y claro así que dúo de imbéciles, estáis listos para picar todo lo que vuestra imaginación pueda concibir el límite de las... ¿Puedo picar todo? el tonto, tonto, el límite de las picadas mi imaginación está trabajando ¡ah! yo quiero picar agua hermano, picó el suelo nunca de nada pero no sé qué pasó ¿qué? ¿qué? ¿el aire entonces? ¿podemos picar todo lo que te imagines? ¡uy, su madre! ¿dónde está el cielo? me he caído del cielo lo que os digo, podéis picar lo que imaginéis el límite está en vuestra imaginación, hermanos ¡no, pica, no, pica! ¡no, pero, no, pero imbéciles! y lo mata a ver, si son los animales a ver, seguidme para poder picar lo que nosotros queramos necesitamos antes una cosa que es el... no me lo puedo creer yo no sé para qué se invitan estas cosas a ver, seguidme para poder picar todo lo que nosotros queramos necesitamos conseguir el pico de la minería el pico mortal que todo lo puede minar y para conseguir ese pico necesitamos el siguiente crafteo que estáis viendo en pantalla necesitamos conseguir hierro necesitamos conseguir hierro necesitamos conseguir cobre y necesitamos conseguir madera así que al principio tendremos que ser como los plebeños que no pueden picar las cosas normales y pasarnos Minecraft de forma normal eso es lo que vamos a tener que hacer al principio oye tengo un problema yo ya tengo el pico es un pico de madera imbécil pero sirve te voy a picar la cabeza a ver, yey, yey, pero a mí no me picas a mí todo por un momento pensé que si lo tenías y digo, no puede ser, es una bestia a ver, necesitamos conseguir necesitamos conseguir las cosas principales ¿vale? para poder picar piedra y con eso poder conseguir nuestros bloques de hierro permiso pero aléjate búscate tu árbol permiso me están robando mis árboles pero si eres un colonizador aléjate maldito mexicano me lo llevé y se lo lleva la muy rata a ver, necesitamos conseguir lo que os digo hierro y cobre y con eso podemos hacer el pico de la muerte y podemos picar todo lo que se te ocurra ¿cómo tenemos que picar lava? ¿hasta la bedrock? podemos picar bedrock lava a la mamá de Silvio a la mamá de Silvio oh, yo me pido esa yo me pido esa ey, no, no, no esa tiene dueño no comparto ¿cómo va? entonces, a ver voy a hacer un pico de madera vale y con el pico de madera voy a conseguir la piedra y nos hacemos el pico de piedra lo basiquito porque lo que os digo hay que empezar por lo más basiquito ¿podrías traerme? permiso, permiso este calcino 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 permiso, no me mates ay, no me lo hiciera esto es una competencia ¡DELACIADO! aquí están picando todos yo soy yo pero separados es malo personal es la mina comunal bro, déjala para ver que estuviese sabiendo trabajo forzoso loco iros a vuestra zona comparte la minita boludo pero, ¿cómo nos vamos a encontrar otra vez calcino? estoy picando loco, para mí que no me quieres compartir de tu pico especial ¿verdad? es claro que no lo quiero para mí quiero ser el más poderoso además ese pico especial nos puede hacer 20.000 cafteos o sea, no solo podemos picar aire sino que con ese aire podemos hacer por ejemplo una espada de aire o unas botas de agua o un casco de la mamá de Silvio no, Esparta no, Esparta creo que ella ya te ha sido ¿cómo se va a poder hacer esto? hazme caso el Esparta del futuro me lo contó solo tenéis que fiaros de la bestia a ver ahora me voy a hacer un pico de piedra y me voy a hacer un horno así que ahora mi objetivo es conseguir cobre y conseguir hierro y con eso ya podré dar tiras nuestro hierro ¿nuestro de qué? búscate tus cosas desgraciado a ver, necesito una mina ¡una aldea! ¡un huevo! es importante ¡oh, hierro! ¿para qué quieres un huevo cuando tienes hierro, hermano? ¡oh! ¡no compasen! ¡qué cosa! ¡oh, y cobre, y cobre! necesitamos estas dos cosas a ver, me llevo el cobre necesitamos dos de cobre así que ya tengo todo el cobre que necesito y además ¡Esparta, yo te quiero hacer una apuesta! Francis, Francis, ponte aquí mira, mira Francis, ponte aquí desde aquí vas a poder ver una cosa muy épica mira, mira, mira ¿qué cosa? no sabía como esperar no sabía como esperar quería ahogar quería matarme, ¿verdad? no te dejaré con tu pico a ver, necesito tres más de hierro ¿dónde puedo conseguir tres más de hierro? ¡un caballo! bro, bro, bro Esparta, te tengo una apuesta ¿qué, qué, qué? yo sé que te gustan a ver quien gane, quien gane le compro una pizza al otro si salen un pollo gano yo dale no, espérate no, no ya apostaste, ya apostaste ya apostaste ya apostaste, ya apostaste ¿qué? 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 bro, me debes una pizza ¿qué pepe el pollo? ¿qué pepe el pollo? a mí? robala, rápido se nos adelanta se nos adelanta olvídate de la pizza que se nos va a robar todo la rata con patas esa no, yo no me olvido de mis apuestas hermano ¿cuál era la probabilidad loco? de que saliese la primera es como de uno uno en dieciséis o uno en ocho o sea, ¿qué onda con eso? lo que eres un manito suertudo a ver, necesitamos encontrar algo ¿será que esto tiene una herrería? en la que podamos abastecernos de nuevos metales y cosas así yo necesito todo este manito hierro oh, comida vale, comida también necesito comida es importante ah, pues matemos al iron golem mira, yo le golpeo y ¡corran! ¿dónde está? su madre distráelo, distráelo yo me encargo ya lo tengo, lo tengo es mío, es mío hermano, pero distráelo bien que no me vaya a pegar si me pega me enfado, eh ya, ahorita lo insulto menso ¡ah! corre, que no te bata que no te bata pero hay paja espérate ya recogí paja, amigo ya recogí la paja del equipo hermano, la paja te va a matar eres un imbécil a ver, definitivamente no le puedes dejar a un silvio el trabajo de una bestia pero estamos intentando matar a esto o sea, ya me encargo yo no te preocupes o sea, para conseguir esto ¿de dónde te sacaste hierro, desgraciada? aléjate, amigo ahí había, ahí había un cofre ¿y por qué no? ¿y por qué no me dijiste? ¿y me lo intentaste robar, rata? ¿de dónde te sacaste todo eso? hermano, te hago un cabrón a ver, a ver tengo estas dos avapolas por ese peto de hierro, hermano comparte el hierro, desgraciado ¡mátalo, mátalo! ¡no, que es lo! ¡digraciado! llévatelo, llévatelo, llévatelo ¡su madre! ¡tenía nueve y hierro! ¡qué pedo! ah, no, bueno, no tenía nueve yo tenía tres no, no, el peto ya estaba desgraciado ¡qué pedo! hermano, me lo llevé ya todo así jale, ¿qué cosas pasan por estos lugares? ¿no? tan peligrosas te envió el patrón de nuevo a ver, vamos a hacer una mesa de gasteo y ahora sí, chicos ahora sí va a empezar lo bueno ahora es cuando definitivamente empieza el juego necesitamos ponernos a convertir este cobre vale, hay cobre para todos así que no nos surtemos no nos desconozcamos este es mío bueno, a ver entonces me llevo los dos lingotes de cobre y ahora sí colocamos dos palos en la mitad colocamos tres de hierro río como si fuésemos a hacer un pico normal de hierro pero ahora es cuando viene la clave colocamos dos lingotes de cobre en los laterales y así obtenemos el pico que mira cualquier objeto WTF ahora sí muy bien sirvió como lo planeamos ¡oficialmente! ¿qué? ¿qué vais a robar? ¿qué vais a robar? ¿qué vais a robar? ¿qué vais a robar? no, 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 no espera, espera ni que fuera latino era broma, era broma ahora os vengo a contar la segunda parte no hay hierro para vosotros ahora sois mis malditos mandados yo voy full hierro prácticamente así que ya tengo el mío uy, qué pedo ¿de dónde se sacó hierro? este desgraciado pero si tú no mataste al golem del que le roba Francisco también ¿dónde sacaste el malo? qué pedo también te iría para ti a ver, me voy a llevar el honor entonces vamos a probar qué cosas podemos picar con este nuevo pico increíble yo creo que lo primero que podemos probar es a minar el agua o sea, en teoría deberíamos de poder minar agua yo creo que es un buen sitio para empezar ¿qué pensáis? puedo minar la cabeza de Francisco mira, mira, mira el agua ¿ves la hitbox? ¿ves como los cuadritos alrededor de que lo puedes picar? no, yo no veo yo no veo yo no veo abre los ojos mira, mira, mira permiso, voy nadando por aquí pero quinto, te imbécil pica tu bloque de agua desgraciado ay, estoy mirando por aquí llévatelo antes de que te lo rompren ay, perdé no, 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 no mátala en el bar entonces, como iba diciendo llevamos nuestro bloquecito de agua entonces, es que tiene que ser picado ¿qué nos podemos hacer con esto? nos podremos hacer un un, un, oh ¿habéis observado? desgraciado ladrón ¿habéis observado lo que tengo en mi mano? el bloque oficial de agua lápiz, lápiz y si lo pongo, ¿qué puedo hacer? si lo pongo aquí uy, su madre su madre oh ah, mira y ahora con este bloque de agua he creado cuatro bloques de agua rompalo, rompalo a ver, y con este último bloque de agua ya tengo cuatro y con esto tengo que poder craftear lo que sea que nos permite hacer esto a ver colóquenme en una mesa de crafteo porque la verdad que no tengo madera así que por favor vas, Francisco bueno, pues lo hago yo no te dejes al trabajo mexicano lo que puedes hacer tú pero dejaste ahí tu mesa de crafteo y la estoy viendo cállense, cállense cállense, que es lo importante entonces, a ver con el agua puedo craftear a ver, según esto oh según esto puedo craftear las botas de agua mira lo que tengo ¿qué es? son unas malditas botas de agua a ver, y si me las pongo ¿cuánto? ¿cuántas armaduras? ah, me mojé chicos, solamente me da medio de armadura no me da nada más ¿qué onda? espera, espera, espera no, no hay armadura completa de esto, imbécil yo creo que lo que nos hace es no tener daño de caída aquí tú cuando haces un 4 también no tienes caída pues de seguro con estas botas tampoco no, no, no yo creo que es para regar cultivos shifteándoles yo creo que sí es lo que yo dije así que oficialmente ya no nos podemos morir de caída a ver, si tan muy muy si te la crees mucho entonces hay que subir muchísimo nos tiramos de una montaña ay, no, no, no nos tiramos de una montaña y si subimos a picar nube y nos tiramos ¿se puede? claro que se puede te he dicho el límite está en tu imaginación Silvio así que todo lo que te puedas imaginar se puede hacer voy a ser el maldito dueño de las nubes ahora sí, pícate qué pedo amigo no se pican no las puedo picar hermano, es que lo estás haciendo mal lo estás haciendo mal es así ¿qué pedo? hermano, yo creo ¿sabes qué es lo que creo? que tengo que amenazar a esta nube nube si no eres picada en estos momentos te voy a convertir en agua descondensada rata uy oh, ahí está qué pedo ahí está hermano no se puede picar funcionó no podemos picar se puede, se puede hermano hermano se convirtió en una salida tengo tengo una tengo un trocito de nube loco qué guapo a ver para atravesar a tus enemigos hermano, será que puedo que puedo hacer parkour amigo, puedo caminar encima de nube ¡qué guapo! ¡es sólida! pero esta parte no estamos vivos ahora sí se me está cajiendo se me he caído te extrañé cuánto tiempo ¿quién te tiró hasta aquí abajo? ¿qué hacías tú por aquí? ah, pues mira mientras ustedes estaban ahí estupideando todo mientras robaban esas nubes yo he descubierto algo mira si hago esto puedo picar aire ¿qué? ¿ya viste? estás picando el aire ¿qué puedo? estoy golpeando el aire sí no está picando nada estás fingiendo cayó aire ¿qué pedo? a ver ¿cómo le haces? ¿cómo le haces? tengo dos de aire ¿cómo se pica hermano? yo no puedo yo no puedo yo no puedo aprieta las nalgas y mantente así golpeando el aire es verdad funciona funciona ya hazle todo el aire no, a mí no me funciona ¿se da que nos podemos hacernos bien las nalgas? ¿me podría hacer una dignidad de aire o algo así, loco? yo vi que un crafteo de un arma pero no sé cuál chicos, ya sé lo que quiero la mamá de Silvio de aire ese es mi objetivo ¿cómo? bro, es un crafteo legendario a ver, tengo siete a ver, ahora está la mesa que hacer con todo esto graciositos a ver, con el aire puedo hacer ¡oh! chicos no os vais a creer lo que puedo hacer con el aire una espada de aire mira, mira cómo se ve además se ve toda curvadita loco ¡ah! 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 La espada de aire nos saca volando no tiene otra cosa así lanza a tus enemigos o sea, la habilidad es que nos saca volando lo más loco posible, ¿no? ¡ah! ¡ah! ¡Hermano, hermano! ¡Nooo! ¡Me mates! ¡ah! lo bueno es que nos sacamos la caída ¿y qué...? tranquilo, amigo ¿por qué haría eso? ¡vivo en México, bro! a ver y tengo también nube ¿qué podré hacer con la nube? a ver, nube, nube ¡oh! hay que probar si te puede hacer una espada chicos, necesitamos hilo ¡no, no, no! la telaraña ¡no, no, no! ven, ven aquí, ven aquí por primera vez voy a servir para algo, bro por primera vez no puede ser, Silvio sí, aquí viene, 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 viene aquí vi una mina y debajo de esta mina hay algo muy épico con la telaraña, bro mira, ven, 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 ven creo que no era esta mina ¡ah, no! sí, sí, es esta mina sí, es aquí, sí, es aquí ¡oh! ¡una mina! ¡me ha abandonado! ¡una ma hija! ¡una ma hija! ¡qué pedo! ¡abandonado como la mamá de Francisco! ¡no! yo nunca dejaría abandonada la mamá de Francisco no digas eso ¡ah! ¡su madre! ¡verá la mina, órale! ¡aquí está! acá hay un spawner acá hay un spawner a ver, rompe, rompe esto rompe esto primero nos vamos a hacer el arco y después vamos a poner el spawner ¡oh, espérate! ¿será que podemos romper el spawner y nos da el líder con el rompe blocas? a ver, ¿qué pedo? ¿me puedo hacer un casco de spawner o algo así? ¿no te da nada? no, chicos, no da nada ¡chicos! ¡hay un creeper! ¡hay un creeper! ¡su madre, su madre! ¡ya tenemos hilo, loco! ¡ya tenemos hilo! me da igual ¿te crees que me importa en estos momentos? a ver, necesito subir ¿alguien tiene madera? ah, bueno, estamos rodeados de madera ¿alguien me pone una mesa de cauteo? a ver, la hago yo, la hago yo pides mucho ¡aquí está! uy, vale, tenemos dos entonces, con esto debería de hacerse lo siguiente coloco estos tres de nube como si fuesen madera este hilo así y chicos tengo el arco de nube ¡mira! ¡es bonito! ¿me entiendes? ¡deja de robarse el protagonismo! ¡ah, pero bro! yo también sé hacer los crafteos ahora sí el problema ¡es parte! ¡bro, bro, tonto! ¡pero no tengo flechas! ¡las flechas! ¡correcto! ¡exacto! ¡dame flechas! ¡dame flechas! ¡dame flechas! ¡dame flechas! ¡te puedo negociar unas flechitas a cambio de... te doy aire aire es lo que vengo a proponerte ¡dame eso, desgraciado! ¡su madre! hermano, perdimos a nuestro mejor comprador en su imagen ¡pero mira! ¡no, desgraciado! ¡what a what! ¡hay como tres hitos de esqueletos! ¡tocó, perfecto, hermano! tocó ir a matar esqueletos para conseguir las flechas ¿tú te crees que yo me hice este arco para nada? ¡su madre! lo bueno es que los mato de un golpe porque se mueren todos de caída ¡ahí te va uno! ¡que empiece! ¡que se prenda esto, ratas! ¡véis a morir todos de caída! ¡obre, que ya con este último me puedo dar por satisfecho! tú, la porquería de esto es que no pego nada o sea, simplemente lo saco volando como un animal ¡uy, su madre! parezco un erizo eres un animal hermano, mírame, mírame soy un erizo, loco ¿dónde estás? ¡atrápame, Nani-chan! ¡atrápame esta! ¡submario! ¡oh, fuck! oye, no me mates el de esto de nube ¿has visto? hace aparecer rayos mira, mira, mira ¡no, hombre, no me des! ¡uh, uh, uh! ¿gracias por la flecha? hermano, ¿por qué ahora no haga aparecer rayos? ¿qué pedo? ¡ay, su madre! oye, ¿y si lo usamos con Francisco ahorita que venga? ¿te imaginas? ¡ah! y también te puedo congelar si te la tiran el cuerpo te congelo ¿por qué me congela, desgraciado? ¡eh, ahora tienes levitación! ¡da como efecto random! ¡no, sí, tú y te voy a ganar! ¿qué? ¿qué tal, Antejo? ¡hombre, Francis! ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo sin verte, amigo? pensaba que habías muerto pensaba que ya no ibas a volver ¿qué hay por ahí? ¿qué, hermano? me subestimaron mirad lo que aquí loco, mirad lo que encontré tú, necesitamos una espada mejor, esta más espada no mata aquí si podíamos picar agua ¿por qué no picamos esta lava? ¡oh, es cierto! ¡lava, hermano! ¡es verdad! ¡mira los bloques de lava! ¿tú qué se podrá hacer con la lava? rompe la... el problema es cómo la recogemos sin que se queme o la lava no se quema pégate mucho, pégate mucho a ella pégate tú mucho a ella pégate tú, mejor y este último trocito de lava no hay nadie... no hay alguien que se quiera meter en mi bloque oye, déjame robármelo, Francis hermano, la lava me dio aire ¿qué pedo? sí, sí, a mí también ¿qué pedo con eso? es que esta es combinación, bro toma, toma es que la lava tiene mucho oxígeno también, bro exacto, es lava oxigenada a ver, ¿qué podría hacer con este bloque de lava? ¿puedo craftear? ¿no puedo craftear? ¡una espada! ¡se pueden craftear barriers! pero necesitamos un ojo del ender bueno, después... ¡oh! ¡escudo de lava! espérate, pero necesitamos un poquito más de lava tengo cuatro y necesitamos seis necesitamos seis rápido, rápido consigan los últimos dos hermano, hermano, hermano yo tengo uno yo tengo uno aporten, aporten hagan sus donativos su madre que pierdo con toda la lava que tiene a ver, aléjense, aléjense porque a partir de ahora el bien me protege ¿sabéis qué es el bien? es un escudo de lava el bien caliente estoy bien, hay que poner la prueba hermano, hay que poner la prueba a ver, disparame, disparame su madre me sacó volar ¿qué pasa? ayúdenme 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 con la prueba bájenme, bájenme tengo miedo a las alturas lo vas a matar a mí ¿qué pasa esta rata? no sirve su escudo ¿para qué sirve? ¿para qué sirve mi escudo? a ver, bloquea no pasa nada hermano, te hace lucir ¡esto se quema! espérate, a ver, pégame, Francis Francis, pégame a ver ¡está muy caliente! ¡me incendio, me incendio! todo el que me... ¡muy hot! todo el que me toca se pone en llamas vale, está épico, está épico apartame, de rito se pone bien caliente se pone bien bombón así de cuidado, bombones cuando tocan a ver, a ver pégame, papi uuuh, what the fuck? ¡pambi! what the fuck? what the fuck? chicos, voto por sacar a Francisco del clan hermano yo también y me tiró la rosalía porque es una moto a mí hermano, es que se muerde el escudo a ver, ¿qué más podemos hacer? a ver, tirémonos la mesa de canción ¿qué más se os ocurre interesante? también es verdad que deberíamos tal vez encontrar diamantes y ese tipo de cosas ¡la perro, hermano, la perro, la perro, la perro, la perro, la perro, la perro que tendrá que poder romperla, ¿no? y hacia adelante ¿tú cuánto tiempo falta para encontrarme algo? uuuh, diamante, 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 diamante diamante, streamer, dime por favor que no solo es un bloque porque caigo en profunda depresión tiene pinta de que si es uno estos, estos son tres no hay dos sin tres yo confío en diosito, diosito me... uuuh, no, diosito me acompaña no hay tres sin cuatro, no hay tres sin cuatro ¿me entiende el objetivo? qué madre, qué está pasando y solamente había tres sin cuatro ¿qué compartas? chicos, tengo tres, no, ¿tengo dos? ¡sois imbéciles! me... 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 me imponeais... me imponeais en cielo y desaparecisteis el diamante imbéciles jajajaja soy lo más... soy lo más embécil que existe soy lo más embécil que existe bueno, ¿sabes qué? no quiero diamante y no quiero nada ¿sabéis qué es lo importante, no? lo importante es la perro que es lo más... la perro que es lo más... no el portal, el portal es más importante aquí hay obsidiana bueno encárgate de hacer el portal mientras yo voy a sacar a esta compañía adelante haciendo... mientras vamos a por el hermano, es que ¿que podremos hacer? un, no se, una armadura de Petro seríamos inmortales el bloque indestructible no 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 una espada de verlo loco ah claro claro en todo el cuello porque es que esta me tiene harto solamente si me pasa la car volando a la gente pero oh llegamos hermano se esta rompiendo me estoy rompiendo es verdad es verdad es verdad hermano mira lo que tengo mira lo que tengo no piques de mas porque ya sabes lo que hay debajo estamos encerrados en bedrock mira arriba es broma solo pica te estoy diciendo tu que podremos hacer con toda esta pedro llévatela toda pero espero que no le compartimos nada este ya es mi décimo bloque décimo que pedo en que momento picaste tantos loco no revivos hermano ESPARTA eres imbecil justo te lo iba a decir yo tendria cuidado de picar debajo porque debajo hay vacio animal ay es la cosa mas imbecil del mundo bueno yo me llevo todo esto que pueda y le pido a diosito que me tire una cuerda a ver vamos a mirar en la mesa de crafteo que narices puedo hacer será que va a volver francisco me abandona para hacer en la mesa de crafteo se puede hacer oh pico de bedrock necesito madera necesito madera fransi estas aqui espartita fransi se te iba a caer rápido a ver a ver tira de madera tira de madera te voy a mostrar la cosa mas epica que habras visto en tu vida en tu maldita vida de mortal hazme caso observa observa vamos a hacer unos palos y con estos palos atentos vamos a hacer el pico de bedrock cuanto crees que rompera esto será que rompe instantaneo todo minecraft será mas poderoso que este hermano si no rompemos todo hey chicos los duele de aqui no 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 loco espera espera perdoname perdoname ya seré ya seré hermano soy jesucristo lo siento mira todo que rompo a tomar por saco todos somos ricos puedo romper puedo romper todo en segundos loco que pido esta es la forma de como saqueaste los pais verdad exacto llegue a la llegue a lata y le dije adios no imbecil que es eso hey silvio de vuelta donde como andamos quieres que te mueste lo que he descubierto mira que pedo con nuestro portal porque esta roto mira esto ah tienes el bloque del nether a ver tíramelo tíramelo que puedes hacer con eso yo te doy un bloque de vetro que a cambio te regalo otro ah no mi arco y para que sirve esto que es esto pero da luz mira pone como iluminación WTF es para teletransportarnos les podemos tepear de un bloque al otro que pedo esto esta guapardo esto osea lo podemos utilizar si nos llevamos uno de estos nos vamos al nether y nos regresamos bien silvio bien te vi rapida y vamonos al nether necesitamos conseguir varitas de blaze curioso y enderpearl lo mas rapido posible sabes que es lo bueno que puedo destruir lo que sea en segundos WTF casi me matas casi me muero yo tambien estoy aun aprendiendo a controlar mi poder esparta tengo una super idea cual en el nether no debería poder ponerse agua pero tenemos bloques de agua podemos colocar agua en el nether hermano somos unos antisistemas me la pela el nether ven aqui nether y puedo colocar hielo tambien en el nether mira puedo colocar hielo tambien en el nether mira bueno tambien puedo colocar hielo porque esto es hielo chicos eso es hielo que hicieron que hicieron como le pudieron poner agua en el nether es que tenemos es que tenemos una y tenemos experiencia infinita mira como se rompe el cuarto esta rompiendo todas las leyes de minecraft exacto mira el cuarto hermano tenemos experiencia infinita para siempre no hace falta romper nada solamente desaparezco los chiles que tenemos enfrente hermano estoy cautivado a ver agua en el nether estamos encontrando a la maldita nether fortress cuantos años hay su madre yo iba a decir cuantos años hay que tratar para llegar pero parece que lo encontramos mi señor colonizador lo ha hecho lo ha hecho lo se siempre lo hago me gusta que me hableis asi a partir de ahora me tratais asi o si no muerte no 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 madre que era el otro pico asi el bonito colonizador es que se lo hago con el otro pico me muere tambien aqui esta el spawner voy a atacar los leyes el spawner salgan salgan estais contra la maldita bestia de la nube acuatica con bedrock en el pico osea que vais a morir instantaneamente si me pegan y tengo el escudo asi será que se queman los leyes se pueden quemar pero ni salen bro que pedo que les pasa estan bien estan bien introvertidos son bien introvertidos no a ver no mi señor salieron menos su madre eh pero eh varios tenemos un problema los saco volando y ya con este ultimo yo creo que me puedo dar por terminada mas asi me puedo ir me esta estresando esto del agua no puedo mover con una facilidad que arde entre terrible sufrimiento en esta zona su madre lo rompí todo vale estoy fuera estoy fuera dios que estresen al agua ahí dentro por favor ah me snipean me snipean ayuda me perdí hermano ayuda ay esta aqui la zona de los centramas somos unas bestias que pedo vale esta aqui al lado sera que aparecen endermas dios me siguen buscando los malditos blaze soy el mas buscado de esta zona ahora necesitamos endermas y ya con esto nos podemos devolver con el trocito de portal al mundo normal sabes aun tengo mi tp ahí guardado y ahora si nos volvemos al mundo normal vuelta a casa chicos volvemos como unos guerreros victoriosos a ver volvemos quiero hacer el maldito crafteo de las barrias para poder encerrar a alguien en barrias y tambien quiero ver una cosa que vi antes que seguramente es interesante yo si la quiero ver bienvenidos a mi trampa ah no funciona mi trapa no sale bien tu trapa hermano estabas esperándonos en la trapa a lo mejor funciona con francisco le voy a dejar lava ahi pobrecillo su madre me metes a mi desgraciado vale y con este bloque que tengo voy a comprobar una cosa que yo habia visto antes exacto su madre que esta pasando chicos mirando que puedo craftear un bloque de comandos what the fuck eso si le ganas y ademas esto es algo esto es algo mas de lo que vosotros creéis no es simplemente un bloque de comandos es un casco de comandos soy un maldito hacker a ver a ver a ver a ver que hace eres inmune a esto yo creo que con esto bien en el chat pone que puedo utilizar 3 comandos de barraghibe porque Silvia acaba por eso a ver voy a hacer 3 barraghibe entonces que queréis pedir tenéis que pedirlo muy sabiamente podemos pedir un montón de ojos ojos de enderman chicos ahora que lo pienso para que narices recolectamos todo esto si podemos pedir 900 ojos de enderman ahora con el casco bueno vas bueno vamos a hacerlo 200 y pooh suba what the fuck uy pero se gasto la durabilidad del casco chicos creo que me pase me agar creo que tiene 3 usos tiene 3 usos no los podemos agarrar pero puse tantos que se gasto por mas de un uso a ver me queda un uso mas para que podriamos utilizarlo que queréis ahmmmm podriamos 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 aparecer en el portal un tp un tp vale 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 vamos a hacer un tp aler estamos hemos aparecido bienvenido bueno el problema queréis que os lo cuente ya no le queda durabilidad a este casco así que que otro se encargue ya no me sigue para nada ya no sirve ahora es mio no me veo guapo pero si se desea a ver dejatela silvia silvia se tiene que ver bien con esa cosa su madre rompan esto rompan esto a ver ahora que lo pienso sabéis que otro bloque en teoría es indestructible y deberíamos de poder romper a ver de nada esa cosa ya no sirve simplemente te vas a ver manchita voy a ir rompando estas cosas que mirad seguramente deberíamos de poder romper esto a ver primero activamos el portal para venir a liarlo a ver pam 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 seguro si si rompemos el portal o si el pico exacto y ahora utilizamos esto para romper mira podemos romper los bloques uy me esta pegando maldito de pispa vale a ver vamos a intentar hacer tienes tierra dame tierra porque vi un crafteo vi un crafteo que nos permitia sacar chicos tengo 15 malditos barrierblocks y para que sirven las barrierblocks para que sirven las barrierblocks para poder comprobar una cosa hermano me vas a encerrar no hermano no te voy a encerrar enciérralo enciérralo bro enciérralo es como nuestro conejillo de india es como nuestro conejillo de india se no puede salir esta ahí metido si le pongo lava ahí que pelo que pelo me mata simio espaboreame agua animal me muero ahi le puse lava toma toma me muero me muero me muero sirio vale pero como salio escapé con la enderpeg escapé escapé imbéciles espere y podremos hacer algo con estos barrier puedo hacer una armadura algo chicos nos lo quería contar os regalo este peto ya no lo necesito mirad lo que tengo tengo un peto de barrierblocks que pedo con esto pucha tres segundos el simp para activar a ver que pedo tres segundos no se y se muere no se muere se muere estoy en espectador y vuelvo para acá has visto me puedo ir y aparecer cuando quiera mira me puedo convertir en espectador pambala y ya no estoy es un tramposo el desgraciado y cuando menos te lo esperas estoy detras tuyo esta invisible no hermano para mi que se esta invisible voy a hacer llámalo como quieras tu que pedo ahora si me siento preparado para ir a matar al maldito dragotele vosotros como os notais yo no yo quiero algo de armadura esta armadura solo para mi no tenemos presupuesto para hacer tantos lares hermano hermano bro bro hay armadura a tus compañeros a ver voy a comprobar que de casualidad no nos quede algo por craftear por ejemplo este portal del end no lo podemos utilizar para nada tengo un ultimo crafteo que tenemos que comprobar supuestamente estan en esta pagina chicos tengo el ultimo item de todos el end summoner aunque no lo quiero supuestamente va a spawnear algo asi que mejor nos poneamos en el nether porque no me termina la apetencia es spawnearlo aqui a ver ahora si estamos listos para ir al nether chicos estoy preparados let's go al nether al nether al nether al nether al nether perdon si eres lexico bueno y mientras vosotros os encargues de salir chicos yo me voy adios uf ya estoy fuera su madre que pedo ah claro tenis el fin de verlo para salir hay que matar al dragón matelo pero que yo puedo volar cuando quiera no te la juegues conmigo porque estas contra el mas peligroso de todo a ver voy su madre que miedo voy a subir a la cima de estas cosas y voy a intentar romperlas desde arriba cuando hayamos roto todo pero vamos a ver que es lo que spawnea esa cosa porque no me apetece pelear contra dos dragones o algo del estilo asi que ahora si estamos en el piso de arriba y desde aqui tengo visión de absolutamente todos los malditos cristales y van a quedar todos uno por uno vamos a matar esto y ahora si es momento de ir a matar al maldito dragon ponte el espectador y ahora bajamos y desde abajo chicos no lo voy a espectar simplemente es para poder bajar porque se me acabaran las botas de la caiga ah vas a espectar como lo matamos y lo vamos a matar todos juntos como un equipo acaben con el muerto el maldito dragon aunque espérate ahora que lo pienso tengo el ender summoner spawnee a ver que es antes de matar al dragón a ver a ver a ver a ver no es el dragón no puedo montar quequee chicos estoy montando a un dragón puedo disparar puedo disparar mira mira puedo pro esto puedo afterlitar a un dragón ataca a un dragón mira mira pelea a un dragón pelea a un dragón esto es como como entrenaba a un dragón amigo como la serie quien crees que es el mejor dragón de todos te lo mal hacia que pasa Tú no echas tanto fuego como yo, eh, maldito dragotín Aunque se mueve bueno, eh, se mueve rico Muévete, 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 maldita patata ¡Tú qué hueco! Déjanos algo, loco Ya se fueron hasta el cielo Esto es una batalla aérea Es una batalla aérea, ya casi lo tengo Enviadme fuerzas o algo, o sea, servid para algo Inútiles Le echamos porras, hip hip Hermano, te estamos ayudando desde abajo Mi maldito dragón aguanta una locura, no se caza ¿Qué pedo con esta bestia? No puedes, princesa ¡Lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Lo maté! ¡Dios! ¿Qué pedo con mi dragón? Ni siquiera están aquí, eh, o sea, están Baja hasta acá, bro Mira, mira la velocidad, la que vuelo, vuelo a toda velocidad ¿Dónde andáis? Si él no nos comparte su dragón, nos quedamos sin portal, desgraciado ¿Qué pedo? ¡Adiós! ¡Pícaselo, pícaselo! ¿Qué? ¡Libera, me habéis roto el portal! ¡Estás atrapado para siempre! Ahora, ¿cómo voy a volver ratos? Pero vosotros venís conmigo ¡No! ¡Mi dragón se fue! ¡Me abandonó! ¡Me abandonó! Bueno, maldito Francis, esto es una batida entre tú y yo ¡No! ¡No, loco! Y sobrevive el hijo de su madre ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Silvio, Silvio! ¡Francis! ¡Ayuda! ¡Dónde estás imbécil, traidor! De lo más alto a lo más bajo Yo era el mayor jugador ¡No!